quiero que radio aquí activo con ustedes siempre dándole un contenido y compartir y siempre estar activo tu canal de variedades cero frase radio creo que te dicen debe a la luz bríndeme su amor 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 en la caja de comentarios y vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá el distinguido el tulpen el duro el psicópata el maleante el asesino del micrófono el chocolate gracias que lo que mi gente ustedes saben activo aquí como tiene que ser para que su fin de semana comience bacano prendido no es bulto tú que tenés la y tú sabes la cosa se está aprendiendo fea desde ahorita y el que no está en el lado y bueno va a tener que esperar que saben el vídeo lo siento por ti que es lo que mi gente pero que estén pasando una buena tarde bueno ya caso en la noche en verdad tenemos rato en esto pero con todo el amor y brindándole todo el cariño que nosotros tenemos y a ustedes ya ustedes saben cómo es que lo que me te falas viendo que tú eso es la semana que viene con el creñero porque yo me vi en los reales el mismo vídeo ahora venimos blanco hablando de innovar mi gente hablando de innovar recuerde si tú llega a la meta si tú llegaste a la posición que tú querías si te está entrando el dinero que a ti te gusta olvídate del mundo olvídate de la gente olvídate de tu familia y acúsenme si usted no lo entiende inmediatamente tú llega al éxito aparece una gente que no tiene dije que no tiene para una receta aparece un fulano de tal que conoce un negocio que te puede ayudar hay un tal chino que te dice que te va a coger un dinero para prestarlo por ahí y después se desaparece entonces cuando usted llega al éxito olvídate de la gente no es otro chino mi rey olvídate de ello cero gente cero de que que no que yo te llamé en la persona que no tuvo contigo en el proceso en verdad túmbala bájala no hay manera que hablar a ti para mí o que estás estás incluso incursionando en lo que es de que prestar y cosa lo primero es que para tú incursionar en eso de la prestadera no le puedes es un error fatal garrafal tú emprestarle tú empezar a prestarle dinero que es familiares amigos cercanos eso es un error garrafal muy feo y el consejo que yo le puedo dar que no hagan eso tú empezando ese negocio tú emprestarle un familiar o un amigo que tú tengas muy conocido un negocio el negocio lo primero que el negocio se te vaya a pique porque porque esas personas son la que te la hacen al tener la confianza tú le prestas y te la van a hacer como quiera te lo digo porque yo me vi una vez prestando porque te lo digo no se lo digo ustedes por ámbito persona porque yo me vi una vez prestando y se lo empecé a conocer dos mil y familias mías y me lo hicieron me engañaron me hicieron de todo conmigo a ti para mí yo te consejo que si tú vas a incursionar en ese en lo que la prestadera y otra cosa si vas a prestar tienes que saber que ahí se gana y se pierde que te quede claro por lo menos yo yo cuando incursioné en eso yo no sabía que iba a perder tanto por eso tuve el mata uno y mejor me quité de eso recoger lo que podía recoger en aquel entonces era un poco maduro no sabía hacer otra cosa negociar etcétera etcétera y lo que hice fue que me lo viví todo y lo vacile todo ahora me hace falta entonces para mí yo no haga eso ok ok ya ya compadre aleman que pasos tú no sabes compadre la mami jordan loco esa tipa mano guau lo que hizo esa 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 tulpen en estos en estos diamatro choco ilumina me parece como que ya le habían pagado un hall un hall en una discoteca y ella se subió y tiró su tarifa cuando está fuerte la tarifa tiró su tarifa el que tenga cinco mil con eso me voy oye dólares o pesos yo tengo entendido que son pesos porque quién para cinco mil dólares para la mami jordan díganme usted coño y quién quiere las cinco mil pesos por mami jordan de por dios diga cinco mil dólares en serio y después de que ella dijo que estaba de fonda con todas las operaciones que hay dios mío aquí no jugamos a nadie no porque ella no se la coció no se ha arreglado varias veces la verdad en verdad está reconstruida y toda la vaina pero que aquí no jugamos a nadie ni hablamos mal de una persona por su cara ahora ahora por su característica física pero coño de verdad a la mami jordan con la mami jordan te pajeate diablo loco diablo loco yo coño loco de verdad hasta tanta falta tenía tanta falta tenía tu de internet una pregunta para ti maestro choco que lo que tú te atreves a darle a la mami jordan claro que sí con tres prestados no con el mío yo me pongo yo pregúntame a mí que lo que usted le da una me pregúntame a mi jordan tú estás loco va a seguir director 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 dije yo yo cogió cuero por ahí y no sé con quién atado ya tú sabes que hay unos cueros con incógnitas que entran a la página con incógnito en verdad en realidad faltó yo en realidad no sé si a mí me han vendido falacia con chicas que yo estado pero yo nunca he pagado gracias a dios eso no me da nota el hombre que no tiene yo el hombre para el que no es hombre que ha pagado para eso no es que no es hombre que paga para eso no te voy a explicar algo el hombre hombre debe de tener tumba 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 o sea que tú te estás metiendo en un terreno que te conoce no tú deconoce porque en la en la amplitud de lo que se va a pagar que tú para ti que es pagar pagar para que una persona esté conmigo yo no haría eso o sea ganó tu pagar efectivo para que ya esté contigo exacto yo no haría tú no haría eso no me da nota no me está bien entonces te voy a hacer una pregunta tú prefieres que hace una salida para una comida para una bebida y no sabes si te lo van a dar a pagar tres mil pesos sabiendo que te lo van a dar que tú prefieres lo prefiero prefiero conocer a la persona hacer lo que tú dijiste yo yo lo he hecho yo he salido con personas y no se ha dado nada es que no es que todo el hombre paga yo no mira te voy a explicar porque yo no pagaría para eso el hombre siempre ha pagado el hombre desde los tiempos que dejaba el nicolás paga adán pagó el precio de salir de la edad por está con eva el hombre siempre ha pagado yo nunca vi ni en la biblia dice que eva se lo vamos a dar entonces el hijo y yo nunca vi que a dar le dio con sonido tú lo sabes tú lo sabes el juvitero que se armó sin filtro en la entrevista que le hicieron a la que a la es de honguito como es que se llama produción la es de honguito que que le entraron en sin filtro abriante coño mano candy flow le dio para que se compre una relajando el problema te voy a explicar algo aquí hay un grupo no sé cómo decirlo porque tal vez nosotros llegamos en esa en esa pro unos pocateros pocateros o sea porque ni siquiera son creadores de contenido ni siquiera son comunicadores son como los más bajos que hay pocateros no yo no entiendo entonces saltan con unos disparates porque se supone que si ustedes son un equipo ustedes deberían tener como una coordinación hace vaina bacana pero tú ves que esa gente no más suenan con chimes de yo mismo lo que pasa es que tienen que meter al bloque para dar el rating y la cosa coño valo porque llévate de mí entonces la aconteció lo que yo pude investigar que fue como que ella acabó a a la es de honguito le dijo como que del accidente que porque que pasó que mataron al haitiano que ella la acabó a ella no porque deben de esta presa que si yo qué y en día que entrevistó tú me conocía yo no te conocía no que tú me conocía que tú me y ahí ya y parece que le quiere meter bloque también la es de honguito y le dijo no porque tú sabes que a mí me robaron una cartera y a ti te la vendí y tú sabía que a mí ya yo no sabía que era tuya habla y se armó donde diga la droga y fue donde ella y se armó el tú 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 o sea yo debería ver el árbol incorporar por una lo ha jugado por lo que pasó con la mamá de dilo entonces deberían de también jugar eso es ahora que es lo que es lo que pasó con con luis ni la mamá de dilo que dijo que cogió con dilo que dijo que cogió con dilo y dijo que fue actuado y entonces hasta que ella dijo está bien yo lo hice cuando ella decía que no que no lo hacía nada que suena chencha busca sonidos no le creía no la creía y ahora la acabaron la acabar y eso vino por luis ni corporal azaroso y dijo también dijo de la cerveza guán ella enseñó lo que dio le dio bebiendo la cerveza según fuente yo escuché según fuente yo escuché según fuentes que yo escuché coño la en verdad yo te voy a decir la cosa no está perdido o sea no te puedo decir que no la programación de aquí la gente que está representando está perdido no ellos lo que son unos ridículos ellos deberían coger un norte reorganizarse venir con un curso con nosotros para nosotros enseñarles como que la vaina se hace porque coño pero el talento está el talento está oye comenten ahí también tírenlo que vamos a comenzar ese curso curso para los nuevos talentos en comunicación diablo coño estamos dando mil pesos por cada beso con cada foto con el señor de mariachi y la mamikín dándose un beso lo tengo a coño pásamelo ven pásamelo ven oye oye diablo coño 7 está bien está bien está bien está bien no con dos cien con dos cien de a cien no de a cien por foto y diferente de diferente día al que venga y me traiga a mí una foto de mamikín no porque yo yo si vi yo si mi vídeo de ellos como para de héroes esos contenidos también contenido hasta que yo no veo que dice que la preñosa contenido para mí ahorita vienen y su bendigo un vídeo y eso colaboración de olifán tiene que ver un macaco una macaca para yo saber que no 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 aquí en tu vida aquí en tu vida y se estaba curando con el tiempo que le hizo esa trenza es verdad estaba raro jajaja está raro se ve raro en verdad se veía como una rata de otros sí sí pero yo me había curado con ella porque yo le digo pero nadie ha visto tu cabello ya peruca sí ella usa ella usa peruca por lo menos que yo me quito esto me pelo calvo y tengo balba oye quítate los cabellos quítate la teta y quítate el culo Jailin y Felfita no tiene nada Jailin y Felfita no tiene nada Jailin y Felfita van a ir compadre ya tú sabes no hay forma eso es santísimo es otra diablo tú escuchaste el tema de 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 Sidney ay ay Dios mío diablo papá Dios yo cuando hago un comentario negativo de que es un mujercita hay que matarlo y la igualdad de género diablo verdad yo yo ella puede decir que perdió su tiempo y está su vaina donde Anuel nada más le dejó la cadenita fíjate cuando él le regaló la cadena que decía Jailin que se le vio una olla a Jailin diablo que yo creo de eso no hay hubieron hubieron mucha vaina en verdad y hubieron muchas cosas en verdad no no ella fue la tóxica de la relación si en verdad ella que siempre que siempre la caga tú sabes por qué porque yo conozco mi país dominicano yo sé cómo son las mujeres de aquí jodonas el diablo que son jodonas hay que tener hay que tener en cuenta porque hay que decirlo así no todo no él no es un santo de devoción no es un santo pero la mamá le pero exacto me entiende porque porque cuando te voy a decir la verdad yo conozco la mujer de mi país y la mujer de mi país quiere ser el hombre en la relación y lleva los pantalones y que el otro tiene la cartera con el dinero y ellas son las que lo gastan hablando mira hablando un poco de lo que fue ese video ahí está bien él tiene que defenderse porque coño sacó mucha vaina en cara sacó mucha vaina en cara no ve feo ella fuera tóxica pero se ve feo hay pile vaina y la igualdad de género igualdad de género también es feo se ve feo producción se ve feo y que ruede eso es que tú lo tienes ancho voy a captar lo coño se ve feo y te están acabando a ti etiqueten en la cara de comentarios etiqueten comenten en la cara de comentarios mira el país debería ser ralo y no deja que ningún dominicano cruce para allá intoxicando coño el mundo entero diablo coño diablo ni el coronavirus es así con el dominicano diablo en la cara de comentarios si es un mujecita esa cuenta de banco esa muchacha dañó esa cuenta de banco esa cuenta de banco nunca había visto republicana de que gastando dinero aquí diablo mira que pena que tiene esa mujer está haciendo lujo con lo que te cachi te cachi la usa y ella le está tirando que fui yo que te hice a ti oye te cachi claro cuando te cachi cuando te cachi vino tu vida ya había salido de la cárcel y de todo entiende el puto a mí por ejemplo a mí está bien a mí no me gusta que me tienen bailar en cara está bien mira te voy algo por lo que yo nunca estaría con una persona del medio o sea con una mujer del medio es porque en el momento que ella se le acabe lo que va a hablar va a comenzar a hablar de mí ese es el detalle porque buscan contenido y a mí no me habla esa mierda igual que la música que tiene guillo que dice te hizo te hizo pues guillo que hizo de ti que maldita suciente de mí tú no eras nada yo creo yo sé le hizo el culo le hizo después dijo tú no estás a mi nivel porque yo te hice a ti eso duele lo que pasa que cuando tú no has dado ni un peso en mujeres tú no sabes el dolor que él tiene diablo coño él gastó millones de pesos dejó su carrera di que para oye a ti oye y ni así baila yo que venía y llegaba a mi trabajo a las 6 de la mañana salí a la 1 y me ponía en para acá y salía a las 10 de la noche cuando llegaba al 9 te preguntaba que tú quieres quiere una pechurina tú quieres una yaroa y te la llevaba coño y ahora ahora diablo ahora te dieron un puesto a ti en el estado ahora ganando pilas cuarto coño el 16 te pusieron y dije que yo no estoy a tu nivel coño diablo maldita impotencia la de ese hombre coño dale me gusta este video diablo eso es todo claro eso es todo diablo regreso guardado diablo es que yo trabajando coño llévatelo que ya lo tenemos alto llévatelo llévatelo